Hey parceros, ¿cómo están? Abel Warcraft comentando este video. Agradecido de que estés aquí viendo este video y de algunos de los otros videos que tengo en el canal. De antemano te pido colaboración, puedes suscribirte al canal, en este momento ya pasé los 800 suscriptores y me faltan simplemente unos cuarenta y tantos para llegar a los 850, que es como una meta a corto plazo y con tu ayuda pues lo puedo conseguir, así que realmente te lo agradezco y agradezco también el apoyo. Voy a realizar campos de batalla de nivel bajo, una serie que hace mucho tiempo abrí en el canal, en donde después con algunos de mis alters realizo campos de batalla aleatorios y bueno, hoy vamos a hacerlo con mi guerrero furia, con guardia, con mi tronc sandalari, aprovechando el debuff de alas de sabiduría para pues de tal manera le voy a arrojaros a nivel máximo para que cuando llegue Shadowlands pues ya esté a tope, pues obviamente para que pueda salir en el nivel 50 más o menos en ese momento. Así que pues bueno, realmente se lo agradecería bastante, creo que me van a coger aquí, no sé si hay... porque me suicidé, ¡ay! y lo salvaron, el healer lo salvó, y bueno, vamos a ver, ya todos los golpes están otra vez en su posición. Realmente es bastante entretenido el guerrero furia, soy intermitente para jugar con él y cabe destacar que bueno, no tenía ninguno hasta hace poco, hasta hace poco no tenía ninguno. Tuve un guerrero en World of the Lies King, sí, tuve un guerrero en World of the Lies King y... y bueno, yo tenía realmente bastante, pero en ese momento el guerrero era más que todo utilizado, era más que todo utilizado para... pero bueno, no tenemos a lavar por ese ser, y si no me curan pues va a estar muy complicado para escribir. No quiero jangrar los orpes y... muy complicado, yo creo que sirvo más realizando daño a los orpes contrarios que cogiéndolo. Tengo que acercarlo. ... ... ¿Qué es el Dumbledore? ¿El Dumbledore? ¿El Dumbledore healer? ¿Estás en un healer? ¿Dos healers? Imposible Preocupante, preocupante Realmente preocupante porque parece que el Dumbledore va a ser muy, muy complicado Adiós ¿Qué es el Dumbledore? Oh my God, man ¿En serio? Estoy muy complicado sin healer ¿De verdad que es demasiado complicado? Todo está claro ¿Qué es el Dumbledore? ¿Tiene que secar? ¿De qué es el Dumbledore? ¿Qué es el Dumbledore? ¿Por qué? ¿Cómo necesito un objetivo ¡Hola! ¡Hola! ¡Mierda! Es lo que les digo, es mucho mejor si yo voy y hago daño a los huérfes. Porque con el ejecutar hay algunas otras facultades. Pues puedo realizar buen daño, pero... Sin el arte, es imposible que ganemos esta vez. Totalmente imposible. Parece que no hay ninguno. Lástima, porque por el lado del daño hay potencial para ganar la eje. Pero yo estoy teniendo healers y eso siempre retrasa las cosas. Bastante, diría yo. No tengo un objetivo. Complicado. Están poniéndose las pilas un poco, pero, 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 pero... ¿Por qué los otros no cogen los otros orpes? ¿Por qué no los cogen? ¿Por qué? O sea, están al lado del orpe y pasan y no cogen el poco el orpe. No entiendo una ñola. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad que me confunde mucho. Porque no debería ser así. Voy por este orpe de allí. Si es que logro llegar. Si, 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 si. Vamos, no importa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer un poquito de ventaja, porque cuando tenemos los cuatro orbes aquí... ¡Me quedo muy lejos! Que congelada me metió... Bueno, estamos los cuatro orbes aquí, parece ser que vamos a ganar. Después de que no tenía absolutamente nada de AP, se los confieso. Pero bueno, logramos ponernos de acuerdo y captar las orbes. Eso fue realmente importante para decidir esta aplastada. Pero después de que realmente les confieso que no tenía nada de fe. Pero bueno, se me ha dado bien la VG. Y bueno, he avanzado un poco en el EVO de este personaje. Si te ha gustado el video, pues coméntame aquí abajo con qué otras clases te gustaría que juegue en nivel bajo. En este momento creo que tengo todas, en este momento tengo todas las clases. Algunas en niveles más inferiores, otras en niveles más superiores. Pero igual todas están ahí creadas. Así que pues bueno, un gran saludo para todos. Suscríbete al canal otra vez, realmente me ayudarías muchísimo. Qué contenido te gustaría ver en el canal, también es importante. Y ya hables para todos, hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!